¡Hola! ¿Qué tal a todos? Es RyokateX aquí comentándoles y trayéndoles una nueva parte de The Day of Zelda Ocarina of Time. En la parte pasada terminamos el Templo de las Sombras, nos encontramos con Impa de nueva cuenta. Nos decía de que la Princesa Zelda está a salvo y que por algún lado de Hyrule ella está por ahí. Y que pronto nos veremos cara a cara con ella. Y no sé si será cierto, pero ya veremos. En este episodio, chicos, no sé qué voy a hacer. Creo que voy a hacer un tanto de sidequests y backtracking, podremos decir. Pero antes voy a entrar aquí a la Casa de las Oculturas para ver qué es lo que tengo. Si ya hice algo, ¿no? Sí, ya lo hice. Tú no. Tú ya te hice, ¿verdad? Sí, ya. Tú también. Ah, no, tú no. Ha sido rota, gracias. Aquí está tu recompensa. Y nos da a Bombchus. Bueno, no está necesario, pero bueno. Hola. Ah, sí, está ya. Ok, no hay nada interesante por acá. Algo que les quería mostrar. No sé si lo mostré. Es eso. Si ustedes le pegan, le pegan por atrás. El grito que hace es aterrador, en serio. No, me perturbó. La primera vez que hice eso, me perturbó bastante. Quedé como en estado de shock. Y no sabía qué hacer. Entonces dije yo, apaga la consola y vete. En serio. En serio, eso me va a detener un poco. ¿Qué quiero hacer? Buena pregunta, Ryoka. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Me dice que tengo que ir a Kakariko, pero ya estoy ahí. Bueno, mi próximo objetivo es acá. Valle Gerudo y Fortaleza Gerudo. Interesante, pero no voy a ir allí. Podría adelantarle a esta parte, porque quiero ir... Ah, no, no, no. No, no, demonio. Está muy lejos. Quiero ir a los dominios Sora. Y no sé si adelantarle. No quiero poner tampoco música, porque no quiero tener problemas de copyright ni nada de eso. Y mira, Epona sigue ahí viendo el árbol. Hola, árbol. Sigo siendo tu mejor amiga. O tal vez no. Ok, no. Eso me salió tan bien. No sé por qué me estoy viendo por acá. Epona, me engañaste. Ok, no. Bueno, quiero ir a los dominios Sora, porque quiero... Ay, no, 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 no. No puedo ir todavía. Ya me acordé. Resulta que hay... Bueno, les voy a mostrar algo. Por mientras. No lo voy a hacer dentro de... Lo voy a hacer dentro de cámaras, pero después, porque ocupo el patrón. No me acuerdo cuál era. Porque creo que te dicen algo de que tienes que ser un patrón, o no me acuerdo cuál era. Pero... De verdad que es un poco tedioso. Pero bueno. Lo que quiero hacer es que... No, no voy a comprar semillas. O sí compro semillas. Bueno, frijoles mágicos. Ah, no. Tengo que ser chiquito. Demonios. Espera, tengo que ser chiquito para hacer esto. ¿Verdad? No recuerdo si tengo que ser chiquito para hacer esto. Bueno, voy a intentarlo. Y si no me sale, pues entonces hay que decir que tengo que ser chiquito. Así que... Sora, no molestes. O sea... Sí es Sora, ¿verdad? Ya se me olvidó. Bueno, el caso es que... A ver si me sale aquí. Creo que tengo que ser pequeño, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hola. Sí, tengo que ser pequeño. Bueno. Entonces voy a venir de pequeño después. Yo quería hacer esto ahorita, pero parece que tengo que ser pequeño. ¿Qué es lo que quiero hacer ahorita? A ver. Creo que nada. Bueno. Vamos a dirigirnos de lleno ya a... Ah, pero... Ah, debí de hacerlo. Ah, mira. Lol. Esto es tan grande que... Te has pasado acá. Ok, no. Voy a hacerlo de día porque... Sé por qué sí, digo... Es mejor de día. No me gustan las cosas de noche. Ni nada de eso. Espera, ¿por qué me manda mensaje en Nintendo World? Ok. A ver de qué me está hablando. Oh, ya. Me está hablando del gráfico del emulador. No me acuerdo cuál es. De qué emulador habla. Después lo va a responder. Ahorita no. Estoy grabando. Le podría responder y decirle... Oye, tío. Estoy grabando. ¿Por qué siempre...? Se ha... No sé si ha notado él... De que en algunas grabaciones ha aparecido. No ha aparecido. De hecho, siempre en Zelda ha aparecido. Pero no ha aparecido en Mario Party. Oh, bueno. Igual ahí está. Un saludo para él si está viendo este video. Aunque sigue siendo un terrible. Sigue siendo un terrible el Nintendo World. Ok. Bueno, ya. Vamos a dirigirnos ya de lleno a... A nuestro siguiente destino. Demorios, esta es por la requinta forra. Bueno, para los que no entiendan... No, no, no. No. Para los que no entiendan... Aquí decimos... Cuando está demasiado lejos... Demasiado lejos... Decimos como... Oh, no. Estás a la requin... ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste, Epona? Le decimos aquí como requinta porra. Que es como decir... Está demasiado lejos. Es como... Tal vez ustedes si lo escuchan... Va a ser gracioso, de verdad. De hecho, es gracioso, la verdad. Eh... Y... Honestamente... Si es gracioso, si es gracioso... No lo voy a negar. Eh... Podría intentar lo de los poes ahorita... Pero es que... De verdad que da paja. A ver. ¡No! ¡Oh, le di! ¡Perfecto! Ya, bueno. Eh... Le di a uno. Lo voy a ir a dejar. Solo for the lulz. Bueno, lo voy a... Lo voy a conservar nada más. Lo voy a conservar. Para que vean que sí se guarda. Ustedes tienen que decir que sí. Ha derrotado al fantasma poe. ¿Quiere meterlo en un bote? Sí. Atrapaste un gran poe. Véndelo a la tienda fantasma por dinero. Perfecto. Eh... A ver hasta que me acuerdo... Ah... Ya me acordé otra pieza de corazón. Pero eso tiene que ser de pequeño. Y tengo que hacer... ¡Ay, demonios! Tengo que hacer máscaras. Y eso no va a ser nada bonito. Bueno. Ya. Eh... Lo que pasa es que... Eh... ¡Ay! Tengo que ser pequeño. Ya me acordé. ¿Por qué todas las cosas se me...? Ah... Olvídalo. Olvídalo. Espera. No estoy... Estoy yendo por el lugar incorrecto. Eh... ¿Dónde? Es aquí, ¿cierto? Bien. Eh... Le estaba diciendo de que... Eh... Lo que pasa es que... Ya atrapé uno. Eh... Podría ser... Yo estaba pensando una cosa. Que... A medida que vaya pasando el tiempo... O sea... Cuando, por ejemplo, vaya a conseguir algunas piezas de corazón. O, por ejemplo, consiga cualquier otra cosa. Y me encuentre un poe... Intenta atraparlo. Esa era mi... Hacer... Era... Esa era mi idea. Eh... La primera vez que lo grabé. Pero... Valle Gerudo. Escuchen este tema, por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué... Tema más hermoso? Hombre. En serio. Y se hizo de noche. Demonios, Espona. O que no. A ver. Vamos a hacerlo de día. Quiero disfrutar la canción. Demonios. Demonios. Coche tu madre. Leak. Toca bien la ocarina. O bueno. Ryoka, toca bien la ocarina. Ok. Podría responder al chino ahorita. Y decirle. Estoy grabando. A ver. Me dice. Me acabo de dar cuenta que los gráficos del emulador que estaba usando no eran los adecuados. Y que por eso los gráficos no me cargaba completo en Zelda. Me voy a poner un super comentario. A. Dos puntos B. Ok. Ya. Eso lo va a ver. Eso lo puede ver en la grabación. Ya. Eh. Aquí de pequeño ustedes tienen que venir. Porque creo que aquí aparece un gallo. Y ustedes allá. Bueno. ¿Dónde está la plataforma? Ah, ya está. En aquella plataforma que está allá. Ustedes tienen. Pueden. ¿Puedo hacerlo con él? Espera. ¿Puedo hacerlo con las botas? No me acuerdo si lo había hecho con las botas. Bueno. Si lo logro. Pues bueno. Ay. Es que la cosa es que también hay una... No. Eso es que hay una pieza de corazón también allá. No sé si voy a llegar. No sé si llego. A ver. Déjame ver. No voy a tirarme. Pero quiero ver si llego. Ah, mira. Ah. Ah, sí llego. Creo. A ver. Bien. Ok. Sé que tengo que volver hasta allá. Pero bueno. Aquí hay una pieza de corazón. Sí. Aquí pueden llegar si ustedes son niños. Porque hay un gallo arriba. Y la va... Eso fue raro. Oh, mira. Completamos otra pieza. Perfecto. Oh, ya. Ahora ya sí. Allí ya no llego. A ver. ¡Santo! Oh, demonio. No llegué. Ah. Los veo en un segundo. Ok. Bueno, voy a poner canción. No. Sí. Voy a poner la canción. En serio que es un buen tema, chicos. De verdad. El... Bueno, estoy de regreso. De hecho, no estoy de regreso porque igual quiero hacer esta otra pieza de corazón. Sí, voy a dar este tema. En serio. Es hermoso. A ver. Ok. A ver. Salto. Salto clavado. Sí, salí vivo. Oh. Coche tu madre. Ok. Oh, no me das que tengo que ser pequeño acá. Demonios. De hecho, ustedes de pequeño pueden venir allí y plantar un frijol mágico. Y con eso pueden hacer como una flor que los puede llevar hasta arriba, creo que es. Eh... Sí, lo pueden hacer. Yo podría haberlo hecho, pero... De hecho, tenía... De hecho, podría haberlo hecho. De nuevo punto. No importa. Sí, porque spoiler alert. De pequeño tenemos que venir acá. Spoiler alert. Ryoka dando spoilers. Eh... Como diría yo... ¿Spoilers? ¿Dónde? Ok. Y conseguimos otra pieza de corazón. Genial. Pero tengo que volver a hacer todo de nuevo. Maldita sea. ¿Qué hago? ¿Lo veo en un rato o sigo yo? Espera. ¿Dónde salió esa roca? Eh... Sí, lo veo en un rato. Podría acelerarle, pero... Nah. No me gusta cómo queda la edición de... O sea, cuando haces la aceleración en Camtasia. No me gusta. Me agrada más la de... La de... ¿Cómo se llama? La de... La de... Sony Vegas. Sí. Porque la de Sony Vegas te queda así como más... No te queda como voz de ardillita ni nada de eso. ¡Wow! De hecho, ese bug me había pasado hace poco. Ok. Eh... La voz de ardillita. No, no me agrada tanto. Es bonita, sí. Es kawaii y todo eso. Pero... Me agrada más la de Sony Vegas. Sí, ya no hice el corte porque estoy hablando. Ok. Ya no... Ya no voy a hacer el corte. Solo voy a llamar a mi caballo. De hecho, en Twilight Princess dicen que... Yegua. Teóricamente. En el libro no me acuerdo qué sale. Pero bueno. ¿Saben que toqué la...? ¡Maldita sea, Ryouka! ¡Nintendo World! Ok, no. Fue lo de día. No sé por qué te menciono, pero... ¡Nintendo World! ¡Miyamoto! Ok. Eh... ¿Soy yo o mi stick está mal? Porque... Por alguna razón sonó dos veces el sonido. El efecto, la... La nota, el acorde. ¡Au! ¡Demonios! Hola, Epona. ¿Cómo estás? Hace tiempo no te miraba. De hecho, no te miro desde hace tres segundos. Ok. Navi, no me digas a molestar. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Aunque no puedo hablar con Navi ahorita. Estamos 12 minutos. Así que vamos a apresurarnos. Sí, porque... Me voy a apresurar un poco más porque de verdad no... 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 No quiero perder tiempo. No sé si agarré la pieza de corazón que estaba acá. Que estaba en... Hay un agujero ahí. No sé si la agarré. Bueno, y si la agarré, pues bueno. Ya saben dónde está. Ok. Aquí también aparece un Poe. Pero es difícil de que aparezca. Así que... No sé si quieren que haga eso como... Ah, hablando ahí estaba. No sé si quieren que yo haga eso como un bonus. Que recolecte todos los Poes. Porque para conseguir la cuarta botella... Tienen que derrotar a todos los Poes. Que aparezcan ahí en Hyrule. Pero... Vamos a ser Powerful y Hiperpotente. ¡Salta, espuna! Dime que siempre me encanta esa escena. ¿En serio que sigo adorando el tema del Valle Gerudo? ¡Ah! Y llegamos, chicos, a... Nada más y nada menos que... La Fortaleza Gerudo. Pero espera. Ellas no nos conocen. Ellas. Ok, espuna. Te voy a dejar acá. Como una buena yegua que eres. Y yo voy a ir a embarcar la aventura. Hola, preciosas. ¿Cómo están? Oh, un hombre. Hay que atraparlo. Y violarlo. O tirarlo. ¡Ay, coche tu madre! Ok. ¿Cómo los pueden tirar desde ahí? Chico estúpido. Quédate ahí. Cállate. Oh, no. Estoy atrapado. Y ahora qué haré. Game over, chicos. Se acabó el juego. Bueno. Hasta acá ya quedamos. Ok, hasta luego. No, mentira. Lo que tienen que hacer acá. No es obligatorio hacer esto. Pero lo que tienen que hacer acá es hacer esto. Y ya... Ya estarán acá. Ok, lo que tienen que hacer. Esto no... Esta parte nunca me agradó. Porque es como que tienes que... Teóricamente pegarles con la flecha. Noquearlas. Para que no te atrape. Esto es un tanto tedioso. Me costó bastante agarrarle la maña. Lo voy a seguir haciendo así improvisado. Sin nada de ver ningún video. A ver si me sale bien. Y ya lo que tienen que hacer... Navi. Sí, lo que tienen que hacer es Navi. El desierto. Ahí fue donde nació Garondorf. El rey maligno. Si vemos ahí, quizás encontremos algo. Estoy acá, Navi. Es que estás ciego. De hecho, no tiene ojos. Ok. Lo que tienen que hacer aquí es esconderte de las ladrones. Lo que tienen que hacer aquí es... Hey, tú, jovencito. Aquí. Mira por aquí, detrás de la celda. ¿Dónde estás? Hola. Hola. No tengo idea de dónde vienes. Pero debes tener muchas agallas para pasar a todas las guardias de por aquí. Todos mis colegas carpinteros están prisioneros en algún lugar de aquí. Si nos sacas de aquí, te pagaremos el favor de alguna forma. Mmm. Dinero. Pero sé cuidadoso. Seguro hay guardias escondidos rodando por aquí. ¡Oh! ¡Cuidado! Oh, oh, oh. Hola, amiguita. ¿Cómo estás, amiguita? ¿Qué te trae la vida? Ok. Perdí. Demonios. Esto es un poco tedioso. Si ustedes tienen la otra espada, va a ser más fácil. Porque solo tienen que darle así, de frente, nada más. Vamos, atácame. Creo... No sé qué pasa. Si te golpea, creo que te atrapa. Sí, algo así. Funcionaba la cosa. Demonios. A ver, quítame... Voy a quitarme las botas, porque... Eso quedará... Eso tiene que... No sé si dejarlo como para... No, que... Bueno, igual voy a usar eso. No sé si dejarlo para miniatura. Eso que van a ver ahorita. Ese efecto. Salió tan bien. Ok. Sí. La verdad es que me estoy quedando callado, pero me estoy concentrando. Perfecto. ¡Ja, ja! Te derroté, amiguita. ¿También te crees, chick? No, demonios. Y... Un baile sensual del carpintero. ¡Olé! 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 Ok, no. No sé por qué se dice ese baile. Hola. ¿Has venido aquí para salvarme? ¡Oh, eso es estupendo! Soy Ichiro, el carpintero. Estábamos realmente interesados en unirnos a su grupo de solo chicas. Eso es tan... ¿Cómo se dice la palabra? Olvidé la palabra, demonios. Bueno, no me acuerdo cuál es la palabra. Tal vez se las ponga aquí. Tal vez me acuerdo. Tal vez no. Tal vez se me olvida. Rioca del futuro, ponla. Pero nos encerraron solo porque somos hombres. Ya no nos interesan más las grudas. Son muy rudas. Rudas, ¿eh? Guiño, guiño. Tres de mis compañeros han sido capturados. Por favor, ayúdales a escapar también. Soy libre, conche tu madre. Le voy a ir a decir a mi mamá. Ok. Sí, eso es lo que hay que hacer aquí prácticamente. Es un poco tedioso por el hecho de que tienes que entrar en cada habitación. Son cuatro, creo. Si no me equivoco. Seguigo amando el tema de la fortaleza Gerudo. Lleva el Gerudo. Y vamos a entrar acá. Pero. Eso lo dejaremos para el próximo episodio, chicos. Ah, acá hay. Hola. Hay alguien por acá. De hecho, sí hay alguien por acá. Tienen que usar la Z. La Z. Link. Z. Link. Link. Z. Ahí está. Porque hay una allá al fondo. Vamos a noquearla solo para... Porque sí. Namento hacerte esto, amiguita, pero. Es por el propio bien de la humanidad. Ya la maté. Ok. Y me quedan pocas flechas. Demonios. ¿Qué es por acá? Acá hay una salida. Pero ¿qué hay por acá? Hola, amiguita. ¿Estás noqueado? ¡Ay, coche tu madre! No, no, no. Ahí no tengo que venir. Ya, bueno. Voy a dejarla hasta acá. Aquí nomás. Aquí nomás la voy a dejar, chicos. Aquí Río KTX. Pero antes... ¿Qué fue lo que vi que... No sé si vi yo que... Vi que cayó algo. No sé qué... No sé qué estoy diciendo. Acá hay otra también. Ten cuidado con esta. Porque puede ser más tediosa. Algo así. Como eso. Mandita sea. Bueno, por lo menos no me tiraron. Ok, bueno, chicos. Aquí le voy a dejar al video. Lo voy a ver... El próximo episodio lo voy a ver donde me quedé. Porque... Ah. Tengo que hacer todo de nuevo. Porque así no me pierdo. Porque si... Inicio es donde entré. Voy a perderme. No quiero que pase eso. Pero bueno, chicos. Aquí Río KTX. Deberían ver ustedes. No olviden comentar. Suscribirse. Y darle manita arriba. Si lo desean. Yo lo veré. En otra cosa. Que me cuiden, chicos. Hasta luego. Y que tengan un lindo día. Chao, chao. Postdata. Nintendo World. Ok. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!